Estrenamos el nuevo canal MX Nuestro Cine 22.2, dedicado al cine nacional. Menciono aquí el destacado papel de los medios públicos, Canal 22 y Radio Educación, que se fortalecen como parte de la red del sistema público de radiodifusión. El Canal Cultural de México cumple 30 años como la televisora pública más confiable del país, según Reuters Institute, con tres señales y millones de televidentes en los Estados Unidos. Porque también somos parte de la cultura del Gobierno de México.